Muchas veces Dios permite problemas en nuestra vida, pero las pruebas que Dios nos envía no son para destruirnos, son para formarnos, son para que nuestra fe crezca. Dios quiere hacer de vos a alguien mucho mejor, alguien igual a Cristo. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.